Luis José, luego de la información que va a dar a nivel carrocero. Sí, nos escribe Cristian Monegro, quien es dirigente comunitario de Los Guaricanos, y nos aporta las fotografías y los datos de un accidente de tránsito que acaba de ocurrir en la avenida Jacobo Masluta, en la entrada de Los Guaricanos. Un joven murió en el acto y el otro está en este momento recibiendo asistencia de parte del 911. Nos denuncia Cristian que en esa esquina hace falta un semáforo, pero que desde hace cuatro meses está dañado, y que esa es una de las tantas causas de los accidentes de tránsito. Como era de esperarse, estos motociclistas no tenían el casco, porque es también ya lo común. Dos jóvenes, uno gravemente herido y uno falleció hace unos momentos en este accidente, en la Jacobo Masluta, en la entrada de Los Guaricanos. Bueno, también lanzaron unos tomates el presidente de la República Checa, sin ánimo de dar días. Don Luis José Chávez, la Convergencia dijo que tendrá candidato para marzo. Sí. En una, tras una reunión de cuatro horas. ¿Pero te lo dijo la Convergencia o Hipólito? No. O el PRM. No, perdón, pero no me dejaron completar. Tras una reunión de más de cuatro horas, en la que participaron Hipólito Mejía, Luis Sabinader, y miembros de la Convergencia, en la que sirvió de vocero un camarada del Movimiento Popular Dominicano, para anunciar lo que yo acabo de decir. Don Luis, adelante. Bueno, yo, al igual que Yolanda, yo voy a opinar sobre una opinión política. Y a propósito de lo que... ¿Una información de que hay candidatura para marzo? No, no, no. Y a propósito... Habemos candidatos. Y a propósito de lo que ya introdujo... Pero una opinión de quién, no lo sé. No. No. No, yo voy a opinar... Yo voy a opinar sobre una declaración de Luis Sabinader. Luis Sabinader anunció ayer, para mucho parece un planteamiento atrevido, pero anunció ayer su disposición de impulsar la unidad total de la oposición, incluyendo al Partido Revolucionario Dominicano, con el propósito de asegurar una alternativa de cambio en las elecciones del 2016. Yo pienso que efectivamente se puede considerar atrevida esa declaración de Luis Sabinader, porque conocemos los niveles de conflicto que se han dado en estos últimos meses entre la nueva fuerza del Partido Revolucionario Moderno y el Partido Revolucionario Dominicano, de donde surgió precisamente la dirección actual del PRM. Bueno, pero ¿por qué plantea Luis Sabinader, en mi opinión? Simplemente es una disquisición a propósito de las razones que él enarbola. ¿Por qué plantea él la necesidad de discutir o perseguir la unidad total de la oposición? Por las propias experiencias que ha vivido el proceso político, que ha registrado el proceso político dominicano en los últimos tiempos. Y yo me atrevo a recordar rápidamente, por ejemplo, las elecciones del 1986, cuando el licenciado Jacobo Masluta aparecía con una ventaja de 7 puntos sobre el doctor Joaquín Balaguer, de acuerdo a la última encuesta conocida, que se divulgó aproximadamente un mes antes de esas elecciones, del 16 de mayo del año 1986. Parecía que Jacobo Masluta no tenía forma de perder esas elecciones, a pesar de que había surgido como candidato en medio de un conflicto que afectó al Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, y que lo involucró a él y al doctor José Francisco Peña Gómez. Bueno, el asunto es que Jacobo Masluta tuvo la oportunidad de sellar la unidad de una buena cantidad de fuerzas de oposición en ese momento. Y uno de los partidos que se le ofreció para respaldarlo fue el Partido Quiquellano Demócrata, que presidía el fallecido general retirado Elías Huesin y Huesin. Bueno, ¿qué pidió el PQD en ese momento para apoyar al PRD y a su candidato Jacobo Masluta? Pidió primero la candidatura a senador de la provincia de Monteplata. Y luego, cuando se le negó, entonces se transó y propuso una candidatura a diputado para su hijo Elías Huesin Chávez. Bueno, tampoco se le concedió eso. ¿Por qué? Porque en ese momento Jacobo Masluta, y probablemente una gran parte del PRD, entendía que no había que ceder nada si ya lo tenían ganado, si ya prácticamente habían asegurado el poder. Con siete puntos de ventaja sobre Balaguer. Eso parecía muchísimo. Porque siete puntos parecen poco. Pero si usted lo convierte, por ejemplo, en una suma de votos, eso equivale fácilmente a 150 mil o 200 mil votos, ese 7%. Bueno, pero, ¿qué pasó después? Bueno, vinieron las elecciones y Jacobo Masluta perdió por pocos votos de Joaquín Balaguer. Pero perdió no solo, perdió no solo... Y ponle comillas a esa derrota, es bueno poner. Sí, claro. Ese es otro análisis. Ese es otro análisis. Ese es otro análisis. Pero perdió las elecciones de Joaquín Balaguer. Y perdió con ello, no solo la senadoría de Monteplata, que se perdió porque no la ganó el PRD, y perdió el gobierno, el gobierno completo. Es decir, perdió el poder total por no ceder nada. Y yo cito otro ejemplo. Y esto no es una crítica, simplemente es una referencia objetiva sobre las pasadas elecciones. Como todos sabemos, el ingeniero Hipólito Mejía tenía una mayúscula ventaja unos cuantos meses antes de las elecciones del 20 de mayo del 2012. Parecía realmente una ventaja inalcanzable, insuperable. En algún momento llegó a ser esa ventaja de unos 23 puntos porcentuales. 21 era lo que yo conocía, pero es posible. El margen de error... Vamos a dejar el 3, más 3, menos 3 dentro del margen de error. Pero 21, vamos a dejarlo en 20 para que no discutamos por Chile, que no hay nada y todo esto. Pero ustedes se imaginan la ventaja que eso significaba. Pero hubo una etapa en la que todavía se estaba discutiendo la conformación de un frente de oposición, lógicamente encabezado por el PRD. Y algunas fuerzas pequeñas, inclusive, que habían sido aliadas del PRD, no lograron encontrar una brecha para formar parte de esa propuesta victoriosa como se proyectaba, encabezada por el Partido Revolucionario Dominicano. Uno de esos partidos pequeños que no logró ser aceptado en ese bloque, encabezado por el PRD, fue el Partido Cívico Renovador, del general Zorrilla, que era un hombre de Hipólito Mejía, un hombre de Hipólito Mejía, que había tenido algunas diferencias como consecuencia del proceso interno entre Hipólito Mejía y Miguel Varga dentro del PRD. Pero había sido un hombre que durante toda la vida había comulgado con Hipólito Mejía. Bueno, pues Zorrilla Osuna decidió entonces buscar un acuerdo con Danilo Medina, quien le abrió la puerta. Y posiblemente hizo algún tipo de acuerdo. Y le hizo alguna concesión. Y está claro que se la hizo porque se la consiguió después en el poder. Pero es probable que esos votos de Zorrilla Osuna más el activismo que podía él desarrollar pudieran ser un factor que se sumara a las causas que determinaron la victoria de uno y la derrota de otro. De manera que me parece certera, correcta, objetiva la posición del licenciado Luis Abinader de plantear la búsqueda de la unidad total de la oposición, incluyendo al Partido Revolucionario Dominicano. Una organización que a pesar del desbarajuste que ha sufrido después de la salida de ese sector mayoritario que conformó el PRM, a pesar de eso, a pesar de eso, tiene un liderazgo local importante en muchas provincias y municipios del país. Don Luis, le daba la información hace un ratito. Cuando hablaba de un camarada del Movimiento Popular Dominicano, me refería a Eugenio Baez, que fue el que sirvió de vocero para el final de la reunión de la Convergencia. Entonces, es Eugenio Baez quien dice que la Convergencia tendrá candidatos para marzo próximo, para marzo del año que viene. Temprano todavía. Ahí estaba el Frente Amplio, la multitud, dominicanos por la democracia, el foro renovador del PRD, la red de acción política y dominicanos por el orgullo nacional. Él dijo que, con relación, decía él, al PRM, que se van a reunir, que la próxima semana informarían lo relativo a ese tema. Es evidente que no hay una decisión en el PRM sobre la forma de elegir candidatos, porque Luis había dicho de encuestas. E Hipólito salió hace dos semanas, después de un largo silencio, diciendo que hay que tener votos y que se van a escoger mediante el sistema democrático, anulando prácticamente el planteamiento. Pero la propuesta original no la hizo Luis Abinader. La hicieron Andrés Bautista y Jesús Vázquez Martínez. Lo que pasa es que Luis ha estado insistiendo con las encuestas. Y el vocero de Luis Abinader, que es Tony Peña Guava, ha insistido con las encuestas. Y ha denunciado. Incluso dijo que había una trama en contra de la candidatura de Luis Abinader y que se estaban manipulando encuestas para desplazar, él decía desplazar, a Luis Abinader del lugar que había logrado en las primeras mediciones. Pero también en la reunión, supuestamente, se le trató de indagar a Hipólito Mejía y a Luis Abinader sobre una alegada renuncia de Tony Peña Guava y ambos evadieron la respuesta. O sea, no dijeron nada, simplemente obviaron referirse al tema, con lo cual, si hubiese sido falso, inmediatamente lo niegan. O sea, que algún malestar hay en todo eso. Si hay un acuerdo, se anuncia, yo vi algunas imágenes en las que Higienio Báez habló como Convergencia, el PRM dentro de la Convergencia, e Hipólito Mejía salió rápidamente por el lado derecho. Y no, no, todo el mundo quería oír a Luis o a Hipólito. Huyoso. Pero ellos huyeron, digo, salieron, se pusieron de acuerdo en que era Higienio Báez, y Higienio Báez habló de la candidatura de la Convergencia a marzo, finales de marzo, dijo, lo que quiere decir que el PRM deberá tener su candidatura enero-febrero, porque es antes de la Convergencia. O sea, el PRM dirá, yo tengo mi candidato, vámonos a la OTAC. Claro. Vámonos a la OTAC a finales de marzo. En lo relativo a elegir por Padrón, Hipólito Mejía estaba diciendo, vamos a organizar este partido, que es lo que parece lógico, vamos a organizar, elegir autoridades, y que luego se elijan los candidatos, pero es noviembre 17, noviembre 17, y el año político termina como entre 10 y 15, según como anda el doble en el sector privado, ya en el público será el día 5, lo que quiere decir que queda menos de un mes de este año, y luego enero inicia 10 o 15, es muy difícil poder hacer la selección de un candidato en enero o febrero mediante un sistema de elección abierta, popular, universal, porque hay que medir, hay que organizar mecanismos, hay que tener un padrón, o sea, tiene que ser algo organizado, no abierto, porque si es abierto, ahí puede votar todo el mundo, los PRDistas, que todavía está el dilema de que me fui pero no me fui, muchos PRMistas que no han salido del PRD, incluso el mismo elijo que le tomaron el juramento hace unos días, cuando Pablo le dijo que si se resolvía el tema del PRD en el Tribunal Superior Electoral, él dijo, bueno, eso sería otra cosa, lo ponderaría, lo examinaría. Es al revés, algunos excepcionalmente han renunciado o los han renunciado, la inmensa mayoría sigue siendo miembro del PRD. ¿Tú sabes que me llamó la atención de esa reunión donde se realizó? No me vieron. Fue en la... En la oficina política de Hipólito. Bueno, es que el PRM no tiene local. Pero es conveniente elegir lugares neutrales. El Instituto Peña Gómez es el otro. ¿Cómo que para qué? Pero ven acá, si hace siglos que Hipólito y Luis Abinader no dan una... no hacen una reunión y hacen un anuncio público juntos, lo lógico. Casi en el mito. Si Hipólito está... Si... Lo que se... Vamos, la situación es que alegadamente Hipólito hizo un acuerdo con Luis Abinader y se está echando para atrás. El acuerdo era que Hipólito iba a apoyar a Luis Abinader, pero ahora hay gente de Hipólito, del entorno, que lo están atizando, Hipólito sale bien en las encuestas y quieren que él sea el candidato. Entonces no está claro, hay que definir eso. ¿Cómo se rumora que hay esa tirantez? ¿O no se rumora? Es real, hay una tirantez. Una lucha política. Entre ambos, es propia de la lucha política. Ambos quieren un puesto. Hipólito, que ha sido presidente, es el veterano, es el que tiene el posicionamiento mayor, aunque la tasa de rechazo menor es de Luis Abinader, pero realmente aquí el junior, el chichi, el Luis. Entonces él debería de buscar que se haga en un terreno neutral y no que parezca como que él es un encomendado de Hipólito. Vamos a tener que volver con ese tema necesariamente. Cambia y fuera, Mauricio.